En lo que concierne a la economía, es preciso señalar que de conformidad con datos ofrecidos por el Banco Central, durante los primeros seis meses de este año 2021, la economía dominicana creció 13.3% y se pronostica que para el año en su totalidad crecerá en 7.5%. Parecen cifras astronómicas, pero en verdad se trata de un rebote estadístico que compara la reactivación del crecimiento de este año con el colapso experimentado en nuestra economía en el 2020, que fue de menos 6.7% del PIB. No obstante, cuando se establece una relación entre los resultados del crecimiento económico del 2021 con los del año anterior a la pandemia, el 2019, resulta que la proyección real de crecimiento para el 2021 es tan solo de 0.3%. Piensen ustedes, de una proyección de crecimiento por rebote estadístico de un 7.5% a una realidad de solo 0.3%. Se trata, por consiguiente, de un crecimiento relativo, lo cual pone en evidencia que utilizando cifras fuera de contexto, se puede confundir al pueblo mediante una manipulación estadística que no refleja la que realmente acontece en los hogares dominicanos. A pesar de los logros obtenidos por las actuales autoridades en mantener la estabilidad macroeconómica y un clima adecuado para la inversión, a lo fin de que el país pueda salir de la crisis, lo cierto es, sin embargo, que todavía estamos en una fase embrionaria de recuperación de lo que habíamos alcanzado antes de la pandemia. Círculos oficiales se afirman que durante el primer año de gestión del actual gobierno se han recuperado 714.551 empleos de la prepandemia. Sin embargo, la encuesta continua de la fuerza de trabajo establece que la pérdida total de empleos durante la pandemia fue de 470.000 puestos de trabajo. Por consiguiente, es imposible que se hayan recuperado 714.551 puestos de trabajo si en realidad solo se perdieron alrededor de 470.000. Si se hubiera recuperado esa cantidad de empleos, eso significa que el actual gobierno ya habría recuperado el 100% de los empleos perdidos en la pandemia y además habría creado 245.056 adicionales. Naturalmente, eso es imposible, debido a que aún en los mejores tiempos de crecimiento económico nunca se han creado más de 120.000 empleos por año. Así, respecto a la idea de reforma de la Constitución de la República para establecer la independencia del Ministerio Público, la fuerza del pueblo considera que ya en su artículo 170 nuestra Carta Magna precisa que esa institución goza de autonomía funcional, presupuestaria y administrativa y lo mismo señala el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Como los términos autonomía e independencia significan lo mismo, carece de sentido pretender modificar la ley de leyes para introducirle algo que ya existe. Constitucional y legalmente, el Ministerio Público en la República Dominicana es independiente. Pero a nivel general, lo que nuestro partido, Fuerza del Pueblo, ha observado que suscita mayores niveles de angustia, ansiedad y frustración en la población dominicana es el alza de los precios de la canasta familiar. Ha habido un fracaso en solucionar el incremento de los precios del pollo, pero de igual manera con otros productos, como el arroz, el aceite y las habilluelas, tampoco se ha logrado mejorar la situación con los limones, las naranjas y los aguacates, y ni siquiera con el arenque o el bacalao. Pero hay productos alimenticios donde las salsas superan el 30%, el 40% y hasta el 60%. El huevo se incrementó al pasar de 179 pesos a 231 pesos el cartón de 30 unidades. La carne de res, que costaba 111 pesos la libra, ahora se encuentra a 152 pesos. El aceite de soya subió de 380 pesos a 626 pesos el envase de 128 dulces. Y las sopitas se incrementaron de 38 a 57 pesos la cajita de 7 unidades.